INTRO Después de analizar los fallos argumentales de Batman McGins y El Caballero Oscuro y ahora Inception u Origen, puede parecer que tengo algo en contra de Christopher Nolan. Pero no, todo lo contrario. Me parece un director muy competente y sus películas muy interesantes e ingeniosas. Este en concreto me parece una maravilla, pero eso no quita que muchos de los guiones de este director sean un puto queso de gruller. Vamos a ver qué falla. INTRO La trama aparenta complejidad, pero realmente es más sencilla de lo que parece. Un empresario japonés llamado Saito necesita quitarse de en medio al dueño de la empresa rival, Robert Fisher, y para ello decide contratar a Dominic Koff, un experto espía de la mente para implantar en el rival una idea, que venda a la empresa como supuestamente quiere su padre moribundo. Todos dicen que esa implantación, o Incepción, u Origen, como la llaman, es imposible. Sin embargo, Koff cree en ello, más que nada porque ya lo probó, con su mujer Mallory. Y bueno, la cosa no salió demasiado bien para ella. Se suicidó e hizo creer que el asesino fue él, y ahora no le dejan entrar en los Estados Unidos para ver a sus hijos. A cambio de la Incepción, Saito le promete mover sus influencias para eliminar todos los cargos. Creo que sería mucho más fácil hacer que los niños se muden con él a otro país, pero bueno. Koff acepta el trato y empieza a reunir un grupo de onironautas para llevar a cabo el plan. Ariadne el arquitecta, Ames el falsificador, Arthur el investigador y Yusuf el químico. Lo primero que me viene a la mente es… ¿De dónde salen estas máquinas para que varias personas puedan compartir sueños? ¿Por qué se conectan por vía intravenosa? ¿No sería más lógico un casco neuronal o alguna mierda del estilo? Durante la película se menciona que era de origen militar, pero ya. El gran público conoce esto, la prensa, los gobiernos… No sabemos apenas nada. Hay una escena en la que se ve a mucha gente de estrangis compartiendo sueños, y están tan enganchados que ahora su realidad es el sueño. Ese es todo el contexto social que nos dan. Fin. Koff no puede ser el arquitecto porque dice que mal no le dejaría. Es decir, que el recuerdo de su esposa muerta interfiere en sus sueños. Ahí es donde entra Ariadne, una estudiante francesa que es muy buena arquitecta. La duda que me viene a la cabeza es… ¿Cómo puede ser buena arquitecta de sueños? Suponemos que Miles la ha enseñado. Pero… ¿La ha enseñado en secreto o es que ha dado un curso en la facultad donde estudia? ¿Te puedes apuntar en la universidad para ser arquitecta de sueños? ¿Hay carrera? ¿Es troncal? ¿Optativa? Otra cosa importante es que Ariadne crea el espacio donde transcurre el sueño, pero Koff le explica que la gente forma parte de su subconsciente, el de Koff, y son llamados proyecciones. Este subconsciente del sujeto también crea las cajas fuertes, donde se guarda la información importante. La duda aquí es… ¿El sueño colectivo no debería estar poblado por gentes del subconsciente de todos ellos? ¿Cómo la máquina interpreta quién es el soñador y quién es el sujeto principal al que quieren robar o implantar ideas? Para despistar estas proyecciones hay que hacer mapas complicados, laberintos. Lo cierto es que en la película dan mucha importancia a este tema, pero… no termino de ver lo laberíntico de las localizaciones donde tienen lugar los sueños. Lo más parecido son quizás los pasillos del hotel, pero echando a la imaginación. Me parece mucho más laberíntico la persecución por Mombasa, que es el mundo real, se supone. Y además con un Deus Ex Machina incluido. Como curiosidad, parece que Nolan llamó al personaje Ariadne porque es quien ayuda a Teseo a cruzar el laberinto de Dédalo y matar al Minotauro. Id a mi otro canal si queréis saber más de mitología griega. El caso es que los extras estos empiezan a volverse un poco violentos en cuanto comienzan a percibir que todo es una fantasía. Los cambios les ponen nerviosos. Lo curioso es que no parecen muy escandalizados cuando una ciudad empieza a doblarse sobre sí misma, pero en cambio comienzan revoluciones cuando nadie hace absolutamente nada, como en la escena del principio. ¿Por qué cojones la gente se ha puesto así? ¿Tan malo es el arquitecto? ¿No era mejor construir un sueño más estable? Podría ser que Saito sabe que está en un sueño, pero eso no explica por qué en un nivel están tranquilos y en otro no. No se pueden controlar. Además saber que el sujeto está en un sueño no parece ser un elemento influyente para el comportamiento de las proyecciones, según esta escena. Solo afectan los cambios locos. ¿Y hacía falta la bañera con agua? Con dejar caer la silla ya vale para despertar, se supone. Una crítica que se le ha hecho mucho a esta película es que en la realidad, cuando soñamos, pensamos en mundos con partes de las cosas que conocemos y otras partes surrealistas. Todos hemos soñado con cosas imposibles, y aún así seguimos en ese sueño. Los sueños son una puta locura, y aunque a veces parecen muy reales, no siguen las reglas de nuestro mundo. En mi opinión creo que no está mal que los sueños en esta película tengan un corte tan realista, pues más que sueños son mundos creados por un arquitecto, fabricados en exclusiva para lograr un propósito. Y esto contrasta con las partes más oníricas, como el limbo o el ascensor donde Cobb guarda los recuerdos de Mal, que creo que como metáfora onírica funciona muy bien. Sin embargo, hay otras cosas que creo que desafían las lógicas internas del relato. Empecemos con la Incepción. Para llevar a cabo el plan nuestros protas van a bucear en 3 capas de sueño para implantar una idea a Fischer, que su padre quiere que venda la empresa y empiece algo por él mismo. Un plan complicadito, sin duda. Fischer va a hacer un viaje en avión y aprovechan para sedarle durante el trayecto y esconderle de la tripulación, ya que Saito ha comprado la compañía entera. Espero que a los dueños de las demás compañías aéreas de la competencia no les haga lo mismo que con Fischer. Sería sospechoso que todos acabasen ahí con conflictos generacionales y ganas de destruir sus emporios. Nada más llegar a la primera capa de sueño, le secuestran. El falsificador va a hacerse pasar por Browin, con la intención de ir implantando la idea de que no tiene por qué seguir los pasos de su padre. El problema es que a Arthur, el investigador, se le pasa el pequeño detalle de que Fischer ha sido entrenado por algún otro extractor para proteger sus pensamientos, y sus proyecciones se alían a tiros. Si una mente no entrenada como Saito es capaz de distinguir sueño y realidad solo tocando una alfombra, ¿cómo Fischer no se cosca tras esto? ¿Y por qué la seguridad mental de Fischer es un puñado de tíos armados… y un tren? ¿No podría haber sido un tanque? Tendría más sentido si de pronto empezarán a aparecer más cosas raras, pero es que ese tren ahí queda rarísimo. La verdad es que me imagino a Christopher Nolan justificando la escena ante los productores así. I like trains. Y también es curioso que todo ese primer sueño de Saito era una audición, una prueba para contratar o no a Kov. ¿Por qué al final le contrata si dice que ha fracasado? ¿No hay más extractores mejores? Por lo poco que cuenta la película sí, hay más. Le contrata un poco porque sí, ya que hasta este momento no sabe que él puede hacer incepciones. Sin duda la gran villana de la peli es Mal, la esposa muerta de Kov, que siempre aparece de forma random para arruinar los planes del grupo. Da la sensación de que la única preocupada por el asunto es Ariadna, porque a Arthur se la suda. Y esta sería una buena razón para que Saito no contratase a Kov, porque les joden los planes y él lo sabe. La ha visto en el primer sueño, pero parece que también se la suda. Me la suda. A tomar por culo la vida. Pillan una furgoneta y mientras les van persiguiendo. Y luego recuerdas esta escena. No hay que tener miedo de soñar más a lo grande, querido. ¿Por qué no piensan a lo grande y crean una furgoneta más rápida y resistente con cristales antibalas y lanzacohetes? ¿Ya puestos? Dentro de la furgoneta de mierda se adentran en la segunda capa, la del hotel. Kov le dice a Fischer que está en un sueño producido por sus secuestradores para robarle, pero que él le va a proteger. Fischer puede tragarse que Kov es una proyección de su mente encargada de la seguridad. Pero, ¿desde cuándo una proyección puede meterse dentro de un sueño? No sé el entrenamiento que habrá recibido el hombre, pero todo huele un poco a chamusquina. Y ahora toca entrar en la tercera capa, la de la fortaleza helada. Fischer cree que se está metiendo en la mente de Browning para averiguar qué está pasando, pero no sabe que está entrando en su propia mente. Pero si todos ahí son parte de su subconsciente, no va a averiguar nada que no supiese ya de antemano. Y una vez en el tercer sueño, es curioso que Fischer no reconozca a su máximo competidor empresarial, Saito. Quizás Fischer no está muy puesto en el negocio y nunca se lo han comentado ni de pasada, pero eso Saito no lo puede saber, y tampoco disimula por si las moscas. Pero el agujero más tocho es el siguiente. Nada más entrar al valle helado la furgoneta tiene problemas, y acaba dando una pequeña vuelta de campana. Vemos que esa falta de gravedad pasa de Arthur a la capa del hotel, donde el tipo se lía a hostias contra algunas proyecciones. Que por cierto, vaya mierda de seguridad, ¿no? Podrían llevar las mismas armas que llevaban en la primera capa, o que aparezca el tren por el hotel. Eso sería divertido. Siguiendo con la gravedad, ¿qué pasa con la fortaleza helada mientras la furgo cae por el puente? No se ve afectada por la falta de gravedad, ni siquiera un poquito. Se supone que los efectos físicos de los soñadores afectan a las capas, y en este momento Ames, el soñador, está flotando. ¡Las reglas a tomar por culo! A la mierda, hombre. Vemos que Arthur tiene que cambiar los explosivos y pensar una nueva forma de hacer caer a todo el equipo en gravedad cero. Mi pregunta es… ¿cuál era exactamente la patada que les tenía que dar Yusuf? Arthur insinúa que tirarse por el puente formaba parte del plan. Entonces, ¿no estaba previsto la falta de gravedad? ¿Y por qué no hay cientos de proyecciones persiguiéndole como ocurría en las escenas anteriores? La respuesta está, como no, en por qué ahora no le conviene al guión. Porque Arthur necesita montar su patada grupal en el ascensor, y según la peli sólo tarda 2 minutos en pegarse con un tío, quitar las bombas, enrollar a todos, llevarlos al ascensor, prepararlo todo… AL FINAL EL PLAN SALE MAL. Y cuando digo mal me refiero a que Mal aparece y se carga Fischer, por lo que éste queda atrapado en el limbo. ¿Cómo aparece Mal en la sala donde está Fischer y la caja fuerte? Porque Koff le pregunta a Ariadna a ver si hay un atajo y cuál es. Y ésta se lo dice y así es como se entera Mal. Koff necesita saber el atajo porque… porque Diabolus Ex Machina, porque al guión le viene bien. No había ninguna necesidad de contárselo, porque en realidad los que tienen prisa por llegar son Aims y los demás, pero no Koff ni Ariadna. La chica podría haberle dicho simplemente que existía un atajo y contactar con Aims por radio y ya. Y no se hubiese jodido todo. No hacía falta contarle nada a Koff. Saito recibe un balazo dentro del sueño y dicen, pues vamos a matarle para despertarle. No. Resulta que Koff se había guardado algo de información. Como Yusub les ha sedado tanto, ahora si te matan en el sueño no despiertas y vas al limbo. ¿Cómo estos expertos onironautas no tenían ni idea de que eso podía pasar? ¿Y qué coño es el limbo? Ellos lo definen como un espacio onírico sin construir, una especie de prisión que te jode la mente. Este limbo no es ajeno a Koff. Él y su esposa estuvieron voluntariamente 50 años oníricos en un mundo construido por ellos. Algo no me cuadra. ¿Puede un ser humano normal estar junto a otro durante 50 años sin nadie más? Vaya puto coñazo. Eso sí que es para volverse loco, no hacen falta limbos ni mierdas. Y además lo que construyen es esto. ¿En serio esto es todo lo que se les ha ocurrido construir en 50 años? Construyen una puta jungla de cemento y encima no quieren irse. No son muy de Greenpeace estos tíos. ¿Y cómo se llega al limbo? La película explica que llegas a él tras morir dentro de un sueño estando hasta el culo de sedantes. ¿Cómo llegan Kobe mal en el pasado? ¿Su máquina tiene un botón de limbo integrado o qué? Kobe le implantó a la chica la idea de que ese mundo no era real, y así poder volver a la realidad y estar con los niños, que tendrían que aburrirse la hostia con unos padres todo el día colgados a una máquina. De todas formas, viendo a Saito al final de la peli, 50 años en el limbo tampoco parecen ser muchos minutos conectados en la realidad. El gran problema es que Mal empezó a creer que nada era real, ni siquiera la propia realidad. Al final la tía se tira por la ventana porque creía que despertaría, pero no. Y dices… ¿Por qué coño está en la ventana de enfrente? No se sabe. Yo creo que el problema se hubiese resuelto de una forma muy sencilla. Volver al limbo, abrir de nuevo la caja fuerte y detener el tótem. Y ya, fin del problema. En el limbo, Kobe y Azne logran rescatar a Fischer, no sin antes perder mazo de tiempo de chachara con la exmujer. Devuelven al empresario la vida con el desfibrilador. Pero es un desfibrilador mágico, pues ahora el tipo se pone de pie y parece como si no le hubiesen pegado un tiro minutos antes. Al final ve que su padre le quería, y después tiene lugar la superpatada, haciendo que todos se despierten en la primera capa, a esperar a que pase el sedante. Lo que equivale a… 8 días… ¿Ya no le siguen las proyecciones? ¿Por qué? ¿Se han cansado de disparar? Lo que no me queda tan claro es por qué hacía falta volar por los aires la fortaleza. ¿Para despertarse? No, porque la explosión del ascensor de Arthur bastaba. Y a los que están en el limbo no se les puede despertar así. Tras la superpatada, el único que no sale es Cobb, que se queda para buscar a Saito, al que por cierto no ha visto morir, por lo que se queda para buscarle sin saber que ha muerto aún. Al limbo anterior llega conectándose con Fischer, que estaba muerto, que suponemos que esa es la puerta al limbo. Pero aquí, ¿cómo se supone que ha llegado Cobb? No ha podido volver a la fortaleza alada y conectarse a su mente. Y lo más gracioso es que para despertarse en el limbo solo tenía que pegarse un tiro o defenestrarse. ¿Por qué Saito no lo hizo nada más llegar, antes de perder la cordura? También es cierto que Cobb podría haberlo dicho antes, durante la discusión del almacén. ¿Y por qué si Cobb y Ariadna llegan al limbo siguen siendo conscientes de que es el limbo y Saito no? ¿Por qué cuando se pegan un tiro despiertan? ¿No tendrían que seguir esperando en el limbo a que pasara el efecto del sedante? ¿Y si tienen que esperar, qué sentido tendría pegarse un tiro en el limbo? ¿Y cómo es que Saito tiene proyecciones en el limbo y los demás no? Y un apunte final. El primero en morir es Fischer, y no Saito, además con una diferencia de 13 minutazos de peli. Van primero a por Fischer y tal, pero… ¿no debería ser también algo más viejete? Cobb tampoco tarda demasiado dentro del limbo para rescatar a Saito… no sé, es muy confuso todo. Parece que todo ha acabado y Fischer va a desmantelar el imperio de su padre para dejar que Saito se haga con el monopolio. ¿Eso es bueno? ¿Malo? A la película se la suda y a nosotros también. La cosa es que cuando despiertan en el avión, Fischer recuerda algo de lo sucedido en el sueño. Ha estado soñando varias horas con los tíos que tiene al lado, y uno de ellos casualmente es un empresario ultraconocido que casualmente es su máxima competencia. Ya lo he comentado antes. Y Saito parece que ha vuelto a la realidad siendo normal después de haber estado una eternidad en el limbo. Tampoco parece que quedar atrapado fuese para tanto, ¿no? Cobb regresa con sus hijos y pone el tótem a girar. Es obvio que está en el mundo real. Si Saito ha salido, él también, ya que sólo había que esperar a que pasara el efecto del sedante. He leído algunas teorías que dicen que Cobb está en el mundo real porque no lleva su alianza, su auténtico tótem, y que los niños son actores diferentes. Creo que son dos buenos puntos. Además, si escuchamos atentamente los créditos, después de la última escena se puede escuchar el ruido del tótem cayendo. Atentos. EL MUNDO DEL GUIÓN Si te gusta el cine, el mundo del guión y echarte unas risas con los fallos argumentales más absurdos no dudes en suscribirte. Y si te gusta la historia bien contada te recomiendo visitar mi otro canal, pero eso es otra historia.